Muy buenas a todos, socios, socias, bienvenidos al canal y aquí os traigo un nuevo jugador clásico os traigo al jugador holandés Ruth Jullit, jugador que militó en equipos como Milan y Sampdoria y que se retiró en el Chelsea si no recuerdo mal, un pedazo de futbolista que ganó el Balón de Oro en el año 87 creo, creo que fue en el 87, un pedazo de futbolista como ya he dicho y vamos a pasar a ver sus estadísticas y su cara y vamos a pasar a ver sus estadísticas y su cara y vamos a pasar a ver sus estadísticas y su cara y vamos a pasar a ver sus estadísticas y su cara Gracias. Gracias. Adiós.